Los crímenes que venían a ser luchados son aquellos que traerían a su pueblo por la acción de un grupo de personas, que no reconforte, banista, que caracteriza a nuestra población, en pro de una reforma política que abarge a la pernicidad entera y activa los crímenes impunes. Crímenes causados por la negligencia directa del Estado, por la omisión y conivencia de nuestra sociedad. Nuestra omisión, nuestra negligencia. Crímenes causados por la negligencia. Crímenes causados por la negligencia.